Gracias. 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 Y bueno, ahora vamos a continuar con, sin más que añadir, con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Claudio Galarza, que va a dar la ponencia con el tema de diferentes vacunas y cuáles la mejor. Gracias. El doctor Claudio Galarza se licenció en medicina y obtuvo el título de reumatólogo en la Universidad Estatal de Medicina de Minsk y defendió su título de doctorado sobre la gestión. Certificado en valor compartido en sanidad, London School of Economics and Political Science. Jefe de la unidad de enfermedades autoinmunes y reumáticas, unera en la Corporación Médica Montesinaí y Hospital del Río. Asesoramiento Clínico y Médico, Universales Bélgica, Consultor Senior Clínica Barna y Hospital Clínica Barcelona. Sin más que añadir, damos paso a nuestro estimado invitado del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a la universidad, a los estudiantes y a la Asociación de Estudiantes. Pido disculpas por el retraso. Y sin más, no sé si es posible ver las diapositivas y que me ayuden, por favor, a pasarlas cuando les pida. Doctor, ¿sí se observan las diapositivas? Sí, perfectamente. Como decía Karen, mi nombre es Claudio Galarza, trabajo en el Hospital Montesinaí y en el Hospital del Río. Y también hago consultorías en biotecnología en una empresa belga que se llama Universelles, que está dedicada a la producción de bioreactores para la industria farmacéutica. La siguiente, por favor. Ustedes ya tuvieron una charla sobre la historia de las vacunas y solamente como recordatorio que en 1766 el doctor Jenner en Inglaterra ya usó las vacunas para la viruela. Y luego de muchos años, ya más de 300 millones murieron por esta enfermedad. Sin embargo, en los años 80, en el 80, la Organización Mundial de la Salud declaró a la humanidad libre de la viruela. La siguiente. Siempre durante la historia hemos tenido miedo como humanos a vacunarnos. Siempre hemos pensado que vamos a tener algún tema de mutaciones y actualmente con la pandemia del COVID no es una excepción. Escuchamos todo el tiempo gente que está en contra de las vacunas, que tienen miedo a usarlas, sobre todo las que están basadas en plataformas de mRNA mensajero o que tienen alguna actividad genética, pero en realidad sabemos perfectamente que la única forma de protegernos de la pandemia actual es vacunándonos o infectándonos. La siguiente, por favor. Vemos aquí en este cuadro la cantidad de países que hasta el año 80 tenían polio y luego ya vemos en el 2014 que solamente algunos países de África tienen todavía la enfermedad. Quiere decir que las vacunas funcionan, que debemos usarlas y es uno de los armamentarios más importantes de la salud pública. Tal vez después del agua potable, la vacunación es la más exitosa. La siguiente. Esto es importante conocer porque siempre hay discusiones de cómo se hacen las vacunas, cómo se hacen los estudios clínicos, cómo se aprueban las drogas. Y aquí vemos los tipos de estudios clínicos. Los estudios clínicos en humanos se dividen en tres fases. La fase 1, fase 2, fase 3 y luego ya la postclínica después de la aprobación es la marketing, postcomercial la fase 4. La fase 1 se evalúa en pequeños números de voluntarios sanos la droga en cuestión, la vacuna en cuestión y sirve para evaluar su seguridad. Una vez que la seguridad ha sido determinada, en la fase 1 nos encontramos con la fase 2 de los estudios clínicos, de los ensayos clínicos, que es la efectividad. Para esto ya el número de pacientes aumenta. En el caso de las vacunas, el número de personas involucradas es mayor. Y luego la fase 3 generalmente ya se usa para la confirmación de los aliazgos de efectividad y seguridad en un gran número de pacientes. Generalmente son multicéntricos, por ejemplo, para la producción de drogas en varios países, en varios centros diferentes. Durante mucho tiempo se puede hacer un estudio fase 3. Puede durar dos, tres años a veces hasta recolectar los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, etcétera. En el caso de la vacuna contra el COVID, todos los esfuerzos fueron determinados a unir estas fases y hacer de que el acceso a la vacuna sea muy rápido en una aprobación de emergencia. Luego pasan ya, una vez aprobada la fase 3, las drogas son evaluadas en la fase 4, que es más un seguimiento para ver si los efectos secundarios y la seguridad tienen que ver a largo plazo. La siguiente. Vemos aquí a la izquierda las etapas normales, digamos, entre comillas, de la aprobación de una droga y la aceleración que tuvo para hacer frente a la pandemia, juntando las fases paralelamente. No es que se saltaron algunas fases, simplemente hicieron paralelamente las fases que se necesitaban con los números de pacientes adecuados. Y tuvimos las vacunas en 12, 18 meses. La siguiente. Como ejemplo, podemos comparar algunas vacunas que tenemos ya disponibles para el uso en diferentes países del mundo. No todas las vacunas están aprobadas en todos los países, básicamente por temas políticos. Pero si vemos aquí la Universidad de Oxford, AstraZeneca, es una vacuna con un vector viral de origen de chimpancé. Luego tenemos la moderna, que es de ARN Mansajero, que vamos a hablar en más detalle después. Igual la de Pfizer que tenemos en el país y la vacuna rusa, la Sputnik V, que usa un vector viral humano que actualmente no está disponible en el Ecuador, pero se llevan ya conversaciones para la posibilidad de hacer el envasado aquí. Todas tienen sus ventajas y desventajas, pero básicamente las desventajas son de tipo logístico. Las vacunas de vectoriales como la Oxford o la Gamalee, la rusa, pueden ser transportadas sin necesidad de un congelador. En cambio, la moderno Pfizer, sí necesitan temperaturas bajas y eso dificulta obviamente su transporte. La siguiente. Para hablar de vacunas y en general para entender cómo funcionan, es necesario que todos, sobre todo los estudiantes de medicina, los médicos, tengamos un conocimiento, un estudio más profundo del sistema inmune. Y el sistema inmune, ¿qué es lo que hace el sistema inmune? Nos defiende de las infecciones, de algunos tumores y tiene mucho que ver con el área de transplantes. Actualmente tiene que ver obviamente con el manejo de los genes para producir medicamentos para la terapia genética y está muy involucrada a través de genes que comparten con el complejo mayor distocompatibilidad con las enfermedades autoinmunes y las enfermedades autoinflamatorias. Las células del sistema inmune son muchas, pero para nuestros propósitos prácticos debemos saber que existen los linfocitos del sistema inmune adaptativo, las células presentadores de antígeno, son las que capturan al antígeno y lo presentan a otras células para producir diferentes efectos, por ejemplo, la producción de anticuerpos. Y las células efectoras, las células blancas, los leucocitos, que eliminan los microbios. La siguiente. Tenemos dos sistemas inmunes, digamos así, y esto tiene mucha importancia porque cuando vemos a nivel celular o a nivel de la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa y luego vemos en la clínica podemos diferenciar los procesos que se dan en los pacientes. El sistema innato inmune tiene diferentes componentes, las barreras epiteliales, los fagocitos en izquierda, el complemento que en el caso del COVID probablemente está involucrado en la trombosis que tienen estos pacientes y las células killer naturales. Si ven que este sistema funciona las primeras horas luego del contacto de la persona, digamos así, del huésped con las bacterias o los virus y su reacción es muy rápida. Son la primera línea de defensa de nuestro organismo y cuando vemos un paciente con COVID, frecuentemente notamos que existe leucopenia, es decir, una pérdida de los leucocitos. Quiere decir que en ese momento nuestro sistema inmune innato está luchando contra el virus. Luego al pasar de los días se activa ya la inmunidad adaptativa que tiene dos componentes. Primero los linfocitos B que es el sistema humoral de la inmunidad adaptativa que al final produce los anticuerpos que nos protegen y los linfocitos T que son diferentes, hay linfocitos CD4, CD8, las células T reguladoras, pero en general debemos saber que estas son células efectoras que pueden destruir directamente al microbio, al microorganismo. La siguiente. Vemos aquí las clases de linfocitos que se producen unos días después, en el caso del coronavirus, puede ser siete, ocho días después de que el virus ha ingresado al organismo. Vemos el linfocito B que arriba, que cuando se une un microbio o a un virus, activa las células plasmáticas, se convierte en células plasmáticas y son estas las que producen los anticuerpos famosos que todo el tiempo estamos midiendo durante la enfermedad del coronavirus. Tenemos luego los linfocitos T que nos ayudan a activar diferentes células para que estas produzcan citoquinas, citoquinas que son proteínas que sirven para enviar mensajes entre las células. Y una muy importante en el COVID es la interleuquina 6, que es la que produce la hiperinflamación. Es decir, el linfocito T puede producir citoquinas que activan macrófagos, producen inflamación y pueden también estimular a los linfocitos B para que produzcan células plasmáticas y secreción de anticuerpos. Y luego ya los linfocitos CD8 que directamente pueden atacar y matar al invasor. Esto es muy importante conocer porque generalmente ustedes escuchan que hablan del CD4, CD8, CD20, CD28, etc. ¿Qué son estas siglas? Estas siglas significan Cluster of Differentiation. Son unas proteínas que se encuentran en las membranas de las células, en este caso de los linfocitos T, helper, T, citotóxicos y en las células B, que sirven para diferenciarles, para identificarles. Se puede identificar básicamente con utilización de anticuerpos monoclonales dirigidos contra estos. Y así podemos decir, por ejemplo, que una célula B, que tiene un marcador CDB20, puede crearse un medicamento, en este caso el rituzimab, que se usa para el tratamiento del linfomano Hodkin, también está aprobado para la artritis reumatoide. Y utilizamos mucho para el tratamiento de lupus. Entonces, este medicamento, rituzimab, es un anti-CD20. Es importante conocer el concepto de estas moléculas de diferenciación para poder clasificar y entender también cómo se manejan o cómo actúan los diferentes medicamentos de origen biológico actualmente en el tratamiento del cáncer y de diferentes enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes. La siguiente pregunta. Volvemos nuevamente a los tipos de inmunidad adaptativa. A la izquierda podemos ver la inmunidad humoral, que básicamente se basa en la producción por los linfocitos B de anticuerpos. Bloquean las infecciones y pueden eliminar de este modo los microbios extracelulares. Y luego ya la inmunidad adaptativa mediada por células, la celular, la inmunidad celular, que básicamente tiene dos actores. Los linfocitos CD4, que son los helper, y los CD8, que son los linfocitos citotóxicos. Estos actúan, los primeros, los helper, a través de la activación de otras células, pueden activar diferentes, por ejemplo, macrófagos, para que estos actúen y engullan o se coman a los microbios o a los virus en un proceso que se llama, se denomina fagocitosis. Y a los linfocitos citotóxicos CD8, pueden directamente, por la producción de diferentes proteínas, matar directamente a las células y eliminar ya la infección que se tiene en ese momento en el organismo, ya sea viral o fúngica o bacteriana. La siguiente. ¿Cómo actúan nuestras células? ¿Cómo reconocen a los microbios? Yo quería más que darles respuestas hoy, abrir un poco su apetito intelectual, y que todos estos conceptos como los CD, los Cluster of Differentiation, los patrones moleculares asociados a patógenos, puedan permitirles a ustedes el interés hacia la inmunología y conocer cómo realmente funciona nuestro organismo y cómo podemos esto aplicarse a la clínica. A veces, en los primeros años de medicina, pensamos que las materias básicas no tienen mucha relación con la clínica, pero ya cuando podemos y tenemos la oportunidad de ver pacientes, y muchos pacientes, vemos que los mecanismos moleculares, los cuales aprendimos en los primeros años de medicina, son muy valiosos para entender la clínica y también para elegir un medicamento. Los patrones moleculares asociados a patógenos son moléculas que tienen en la superficie las diferentes bacterias, virus, parásitos, y que estas son reconocidas por los receptores de las células del sistema inmune para poder fabricar diferentes tipos de reacciones de defensa, por ejemplo, las citoquinas o los anticuerpos. Y las bacterias tienen unos patrones moleculares, los virus tienen otros patrones moleculares, y los parásitos igual. De esta forma, nosotros podemos reconocer la siguiente. Uno de los receptores muy importantes son los receptores tipo TOL. TOL, creo en alemán, significa increíble. Se descubrieron por primera vez en moscas, en las drosofilas, pero bueno, esa es nuestra historia. ¿Qué hacen? Estas son receptores, son proteínas que están a través, atravesan la membrana celular. Es decir, tienen una porción extracelular y una porción intracelular. Cuando se unen a los patrones moleculares asociados a patógenos que vimos en la diapositiva anterior, estos receptores envían señales dentro de la célula. Y así podemos obtener diferentes tipos de reacciones inmunes. Por ejemplo, los receptores tipo TOL pueden activar a las células B y activar la producción de anticuerpos. Hay otras sustancias que se llaman adyuvantes que se agregan a las vacunas para aumentar su inmunogenicidad. Y estos también pueden ser usados a través de los receptores tipo TOL para producir una reacción más efectiva de las vacunas. La siguiente. Vemos aquí, y esto es importante en el contexto de lo que vamos a ver en las vacunas, cómo funciona justamente la presentación del antígeno por las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Vemos aquí que una célula dendrítica puede ser estimulada por un microbio, luego se van por los vasos linfáticos, llegan al nódulo linfático, y dentro de él, en la zona T, de los linfocitos T, presentan el antígeno al linfocito T, y este linfocito T produce ya señales que nos pueden ayudar para producir anticuerpos o directamente ya moléculas que van a destruir a los microbios. La siguiente. Y vemos dos partes del proceso de presentación de antígeno, y esto es muy importante conocer y como tarea leer y saber de qué se trata el complejo mayor distocompatibilidad, que nos sirve mucho no solamente conocerlo en el enfoque de los trasplantes, pero también en el ámbito de los procesos inmunes, inducidos o autoinmunes. Por ejemplo, arriba vemos la presentación a través de las moléculas del complejo mayor distocompatibilidad clase 1, que se une a un anticuerpo, a una célula CD8, y a través de eso hay una producción ya de sustancias que pueden matar al microbio. Luego tenemos abajo el mismo tipo de presentación, pero ya en el base del complejo mayor distocompatibilidad clase 2, que se unen exclusivamente con los linfocitos CD4. Vemos arriba CD8, que son los linfocitos citotóxicos, y abajo los CD4, que son los helper. La siguiente. Y ahora ya entrando un poco más en la materia de las vacunas, ¿qué son las vacunas? ¿Qué sirven? ¿Cómo actúan? Todas las vacunas tienen como objetivo presentar, ¿verdad?, al organismo, a las células inmunocompetentes, un antígeno, para que nuestro organismo provoque una respuesta inmune, una respuesta de defensa, que pueda eliminar, matar al microbio, pero sin dañar a la persona. Ese es el concepto básico de una vacuna. La siguiente. Y una vacuna ideal, cuando se discutía qué tipo de vacuna ideal crear para el coronavirus, se supone o se planteó la hipótesis de que debería cumplir los siguientes requisitos. Que sea efectiva con una o dos dosis, que proteja a los grupos prioritarios, que la duración debería ser no menos de seis meses, y yo creo que lo que se ha logrado ahora con las vacunas debe ser mucho más de seis meses, porque si no, no tiene sentido tener una vacuna que dure tan poco. La capacidad de reducir la transmisión, ¿verdad?, comunitaria de la infección. La seguridad y la efectividad. Y una cosa que es muy importante es la capacidad de ser reproducida a escala industrial y en un tiempo breve. Como veremos, no todas las vacunas son fáciles de producir y actualmente en el mundo existe un déficit de la capacidad de producción de las plantas de vacunas. No existen suficientes plantas para suplir la demanda de vacunas y ese es uno de los problemas graves que tiene todo el mundo, especialmente para el África, por ejemplo, o en general para todo el mundo. Los países industrializados han acaparado la producción de vacunas para muchos años y para nosotros, para los países del sur, frecuentemente no tenemos acceso a estas vacunas. La siguiente. Las plataformas. Deben usted haber escuchado todo el tiempo la plataforma viral, la plataforma de vacunas, ¿qué son las plataformas? En realidad, la plataforma de vacunas se refiere a una categoría que está asociada al método de producción y en este método de producción existen diferentes plataformas que siguen las diferentes plantas. Por ejemplo, tenemos virus atenuados, virus inactivados, vectores virales, vacunas o plataformas basadas en ADN, ARN y proteínas virales. Pero todas las vacunas deben tener una propiedad, digamos, que los antígenos del patógeno Diana puedan ser generados por nosotros. Es decir, cuando tú recibes una vacuna, la información de la vacuna, nosotros seamos capaces de dar una reacción inmune contra ese antígeno y una señal de infección, como ya revisamos, a través de un patrón molecular asociado a patógeno o un patrón molecular asociado a daño, que alerta, que activa el sistema inmune y nos ayuda cuando ya la infección realmente nos contagiamos, que la reacción inmune sea mucho más rápida que cuando se produce en una persona que no ha sido inoculada. La siguiente. Vamos a revisar no todas las plataformas, vamos a revisar las que yo creo que son más importantes o las que están ya en producción o las que han sido aprobadas en diferentes lugares del mundo. No todas las contamos aquí, pero sí sería bueno saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, la vacuna de virus atenuado. Este virus, lo que hacen a través de un sistema de... Van infectando todo el tiempo a diferentes células, pasando de una célula a otra, de una célula a otra, para que vaya, para que baje la, digamos, la cantidad de actividad del virus y esto se llama un virus atenuado. No es un virus que está inactivo, no es un virus que está muerto, simplemente está atenuado y existe la posibilidad hipotética de que podría no estar bien procesado y causar la enfermedad. Por eso, como ejemplo de estas, tenemos el sarampión, la papera, la rubiolo y todas estas actúan a través de los receptores tipo Tom que yo les mencioné hace un momento. generalmente son difíciles de procesar porque necesitan tener varios cultivos celulares donde puedan ser inactivados o atonados y como les decía, como ejemplo, tenemos el sarampión, la papera y la rubiola. La siguiente. el inactivado, un ejemplo de una vacuna inactivada para el COVID es la vacuna de Sinovac y es una plataforma bastante antigua, se usaba también para la vacuna de la polio, la vacuna de la polio que fue fabricada en los años cincuenta, sesenta inmensas cantidades en el en el instituto Chumakov en Moscú que actualmente está trabajando también en una vacuna para el COVID diecinueve. Es una la característica de esta vacuna es que tiene todos los epítopes o todos los antígenos que lleva a un virus y que puede producir probablemente una inmunidad más fuerte, más robusta. Tienen bastante estabilidad y seguridad la tecnología como les decía viene de los años cincuenta, es decir, que conocemos bastante bien cómo se comporta. El ejemplo que tenemos más real aquí es el que está probado de la vacuna Sinovac, la vacuna china Sinovac. Probablemente en los próximos meses el Instituto Chumakov de Moscusa que es su variante de virus inactivado para el COVID diecinueve. el problema de aquí es su producción necesita altos grados de seguridad biológica tipo 3 se manipulan grandes cantidades de virus para su producción y obviamente la producción es bastante costosa. La siguiente tenemos también vacunas de vectores virales. ¿Qué son los vectores virales? Tomamos por ejemplo un virus del resfriado común que es lo que hizo el Instituto Gamalee en Moscú para la producción de Sputnik y Janssen para la producción de su vacuna monodosis. Tomaron una cepa del adenovirus del resfriado común número 26 en el caso de Janssen dentro de la molécula dentro de este virus enviaron la información genética del ADN y cuando la vacuna es inoculada en el sistema inmunitario de la persona simplemente esa información genética es usada por la maquinaria de la célula para producir la partícula spike que es la que se presenta en el coronavirus y se forman anticuerpos contra esa partícula spike. De este modo cuando nos contagiamos porque obviamente ustedes saben que la persona que está vacunada no es que no pueda contagiarse la respuesta inmune va a ser mucho más rápida el sistema inmune adaptativo va a reaccionar rápidamente y nos va a proteger de una enfermedad grave o de la muerte. Existen en este momento varios ejemplos de vacunas virales la Gamalier que es la Sputnik que tiene dos tipos de vectores virales del adenovirus 5 y 26 es decir son dos dosis con diferentes vectores adenovirus Janssen que es una monodosis que solamente usa el vector 26 del resfriado común y AstraZeneca Oxford que en realidad utiliza adenovirus de chimpancé la siguiente la vacuna de ARN mensajero es una nueva tecnología entre comillas porque realmente los estudios sobre esta plataforma de vacunas ya se había hecho desde hace unos 20 años simplemente no tenían el financiamiento suficiente como para aplicar su idea en la industria farmacéutica y cuando comenzó la pandemia pues la plataforma estaba lista y se basa en la traducción de la información que tiene el ARN mensajero hacia la célula huésped y obviamente no existe ningún riesgo de unión con el genoma humano y no hay obviamente problemas de mutaciones etcétera probablemente es el tipo de plataforma de vacunas que utiliza Moderna y Pfizer son las más fáciles de producir parecería que son las más difíciles en realidad no son las más fáciles en su producción las más difíciles son las de virus inactivado como la la China la Sinovac una de las desventajas de esta vacuna es que necesitan el ARN es muy débil no se puede conservar y necesita bajas temperaturas menos 70 menos 50 para su transportación lo cual sube obviamente el precio la logística y obviamente su precio la siguiente vemos aquí en esta diapositiva diferentes plataformas de vacunas por ejemplo para el del virus del papiloma humano que es una partícula viral vemos también luego con un antígeno patógeno que se usa para la para el meningococo vemos luego en el cuarto lugar lo que hablábamos ya de las vacunas de los vectores virales el Instituto Gamalier fue uno de los primeros que desarrolló esta plataforma y la usó para el ébola para el virus del ébola y obviamente cuando llegó ya el COVID-19 ellos tenían lista la plataforma vectorial y fue la razón por la cual ellos lograron hacer rápidamente una vacuna contra el COVID-19 en Moscú porque tenían lista la plataforma viral simplemente cambiaron la información genética en lugar de llevar una información sobre el virus del ébola la cambiaron por por ADN del COVID-19 y de esta forma crearon su vacuna en Moscú luego tenemos otro tipo de vacunas pero ya son del tipo más experimental tenemos las que están basadas también en DNA la siguiente por favor estas son las primeras que veíamos ya con virus vivo o inactivado que servían para diferentes tipos de enfermedades como la influencia para el polio la encefalitis son las más difíciles de producir aunque probablemente al tener toda la gama de antígenos pueden producir una inmunidad bastante robusta y ya las que están absolutamente inactivadas que tenemos en el caso de la polio y de la de la Sinovac también son muy útiles y son son tecnologías que son muy conocidas y por lo cual nos pueden dar cierto grado de de seguridad la siguiente vemos cómo funcionan ahora aquí en esta diapositiva que me voy a permitir no repetir la diapositiva pero sí el concepto varias veces ahora cuando recibimos la vacuna esta pasa a través de la piel y al músculo y el antígeno del del virus es presentado a las células presentadoras de antígeno las células dendríticas estas células dendríticas tienen un viaje a través de los nódulos linfáticos llegan al lugar de producción de los linfocitos t dentro del nódulo linfático y pueden seguir dos caminos cuando llevan el camino de las células cd4 los linfocitos t estos ayudan a las células b las activan para que estas proliferen maduren lleguen a ser células plasmáticas con producción de anticuerpos y unas y otras se guardan en la memoria se hacen células de memoria que cuando volvamos a tener un encuentro con este antígeno poder reaccionar rápidamente y otras las linfocitos tcd8 se unen también a las células dendríticas envían sus señales y estas si ya producen linfocitos t efectores que matan directamente al microbio o al virus igual pueden producirse también células cd8 de memoria la siguiente vemos aquí algo que llaman el pecado original antigénico que significa esto es un fenómeno en el cual cuando una persona recibe una vacuna y el periodo de incubación del virus es muy corto probablemente cuando el sistema inmune se encuentre nuevamente con el virus la respuesta inmune va a ser más débil y eso se llama o se conoce como el pecado original antigénico como podemos ver aquí la respuesta primaria inmune cuando ponemos la vacuna luego tenemos la exposición al patógeno si tenemos un periodo de incubación largo por ejemplo en hepatitis B los anticuerpos que se producen nos van a dar una respuesta muy robusta de protección en el momento de la respuesta inmune secundaria quiere decir que mientras más largo sea el periodo de incubación en un virus la probabilidad de que la producción de anticuerpos sea más robusta aumenta sigamos esto es esto es importante en el contexto del coronavirus sabemos que la respuesta al periodo de incubación puede ser muy corto y la exposición por eso se habla actualmente de la tercera dosis o de dar dos dosis buscar no sabemos exactamente qué va a pasar no tenemos la data pero al ser un un periodo de incubación corto probablemente la respuesta cuando una persona se encuentra varias veces con el virus va a ser diferente a la vacuna es decir la vacuna puede ser menos efectiva menos efectiva en general aquí tenemos en este gráfico la exposición al antígeno tenemos un periodo de incubación corto como la influencia o en este caso el tema del coronavirus y vemos que el nivel de protección de los anticuerpos es menor es decir que el tiempo de incubación es muy importante para determinar las estrategias de vacunación y también las plataformas de elegir en el momento de producir y en el momento de adquirir las vacunas la siguiente y vemos aquí obviamente ya una respuesta cuando tenemos un periodo de incubación muy largo en el caso de la la fiebre amarilla podemos tener una protección luego de la de la vacuna prácticamente de por vida la siguiente vamos a hacer aquí una revisión rápida sobre cómo el sistema inmune desarrolla la protección vemos arriba al coronavirus con su proteína spike ¿verdad? el virus ingresa al organismo tenemos unos receptores que se llaman AC2 que tienen mucha importancia en el manejo de la presión arterial y luego que estas ingresan allá al ensamblaje de la célula el ARN invade a las células se reproduce luego es ingerido por las células presentadoras de antígeno y este antígeno es presentado a las diferentes células del sistema inmune en este caso a la célula T helper que ayuda a las células B para producir anticuerpos y a las células TSD8 citotóxicas para matar digamos destruir las células este es el proceso que sucede también en los fundamentos de la vacunación y es importante al lado derecho ver las células T y B de memoria que nos ayudan a recordar el encuentro con la vacuna y luego nos ayudan lógicamente a desarrollar defensas la siguiente vemos nuevamente los diferentes mecanismos de las diferentes vacunas vamos desde abajo las vacunas de ARN viral tenemos el coronavirus atenuado el coronavirus inactivado que es la vacuna de China de Sinovac vectores virales replicantes como el sarampión y los vectores virales no replicantes que son básicamente la vacuna de Oxford la vacuna de Sputnik la vacuna de Johnson & Johnson el resto de vacunas ya son experimentales no tenemos este momento en el mercado pero todas hacen básicamente lo mismo llevar información a la célula presentadora de antígeno activar los nifositos T activar las células B y las células citotóxicas destruirlas ya sea a través de los anticuerpos o directamente y luego conservar en su memoria las células B y T que nos sirven para un encuentro posterior con el patógeno la siguiente vemos aquí el coronavirus y quisiera que pongan atención porque este gráfico inmediatamente les voy a presentar una diapositiva donde ustedes pueden ver cómo la clínica se refleja en en esta diapositiva donde vemos células al lado izquierdo vemos una respuesta inmune innata con la participación de los neutrófilos de los macrófagos y las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas y a la derecha ya una respuesta inmune adaptativa que demora unos días en producirse ¿verdad? y al medio vemos el interferón interferón que es una citoquina que justamente interfiere en la en la producción de los virus y eso es muy importante en el sistema inmune porque también está involucrado en enfermedades inflamatorias y enfermedades autoinmunes como el lupus del tematoso sistémico por ejemplo entonces si ustedes guardan este momento en su memoria fotográfica al lado izquierdo vamos a ver las células ¿verdad? del sistema inmune innato al lado derecho las adaptativas y vamos a ver cómo esto se transfiere en la clínica la siguiente aquí lo podemos ver este es el ciclo de tiempo del coronavirus de la enfermedad por coronavirus vemos los primeros días probablemente del inicio de los síntomas ¿verdad? los primeros cinco días tenemos mucho virus y los síntomas que tenemos en ese momento son un poco de fiebre tal vez un poco de malestar la tos seca dolor de cabeza y aquí es donde las células del sistema innato los neutrófilos los macrófagos las células dendríticas luchan contra el coronavirus y vemos luego cómo esto se refleja en los exámenes de sangre vamos a ver la linfopenia aumento del tiempo de proprombina aumento del dimro D todo la ferritina también es decir marcadores de inflamación que nos demuestran que el organismo está luchando luego de unos días cinco días vemos una fase pulmonar pero esta fase pulmonar ya el virus prácticamente no existe sino que existe es una respuesta inflamatoria y aquí ya se comienza a activar el sistema inmune adaptativo con la producción de linfocitos T de linfocitos B a través justamente de la unión del sistema inmune innato y adaptativo podemos presentar aquí ya en la clínica una respuesta inflamatoria y son los pacientes que generalmente pueden desarrollar una neumonitis una inflamación de los pulmones con el siguiente proceso ya de descompensación por la falta de oxígeno disnia un distrés respiratorio obviamente luego ya un choque un fallo cardíaco por la actividad de las citoquinas del sistema inmune o de todo el conjunto de células del sistema inmune adaptativo es decir como ven ustedes la relación el conocimiento de lo que sucede a nivel celular molecular tiene mucha importancia para determinar el proceso inflamatorio el proceso de desarrollo a la historia natural de la enfermedad pero si ven abajo también ven las diferentes opciones terapéuticas en los diferentes estadios de la enfermedad quiere decir que esto tiene no solamente una aplicación teórica sino también una implicación práctica quería llamar su atención si ven las opciones terapéuticas algunas de las cuales no han sido demostradas pero se usa obviamente por emergencia no en ningún lugar ustedes van a ver que se dé un antibiótico es decir no se debe usar antibióticos en la inflexión por coronavirus porque es un virus no es una bacteria la siguiente vemos la misma diapositiva pero un poco más clínica quiero demostrar aquí que la infección temprana en la fase viral de la enfermedad tiene mucha relación con el sistema inmune innato pero ya la segunda fase de la respuesta inflamatoria tiene más que ver con ya el proceso de las células del sistema inmune adaptativo básicamente los linfocitos T los linfocitos B la producción de anticuerpos y es en esta en esta en este periodo de la enfermedad donde cuando cuando comenzamos a medir o a ver los anticuerpos la siguiente por favor vemos un cuadro de la parte clínica el 30% de la gente no tiene ningún tipo de síntomas pero obviamente son contagiosos dos tres semanas luego la mayor parte de los pacientes tienen síntomas moderados pero la respuesta inmune es más larga es lo que hablábamos al inicio también de la cantidad de anticuerpos que pueden ser producidos y lamentablemente un 10% de los pacientes que no son controlados su enfermedad en los primeros momentos cuando no se utilizan rápidamente antiinflamatorios no antibióticos pueden pasar a la tercera fase que puede ser ya la hospitalización y lamentablemente un 5% de los pacientes llegan a cuidados intensivos y la mitad de ellos fallece la siguiente porque es importante saber cuándo y cómo funciona el sistema inmune innato adaptativo y cuándo se producen o no los anticuerpos porque pedimos muchos exámenes de sangre muchas pruebas y con mucha frecuencia no pedimos en el momento adecuado como ven ustedes aquí en la etapa presintomática cuando una persona se contagia cuando está en el periodo de incubación unos 5 días tal vez 10 días antes de los síntomas existe producción de virus pero en ese momento todavía no hay síntomas luego en la línea verde ustedes ven que van subiendo 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 y al día 5 o 6 dice ahí PCR probablemente positivo quiere decir que es un paciente que ustedes le hacen una reacción de PCR por un hisopado probablemente si le toman muy temprano va a salir falso negativo luego en la semana 2 ustedes ven abajo dice semana 2 en las líneas punteadas recién comienzan a producirse anticuerpos es decir que las células T ayudaron a los linfocitos B y estas producieron células plasmáticas y estas células plasmáticas comienzan ya a producir anticuerpos si ustedes en la primera semana de la infección piden una prueba de anticuerpos lógicamente van a salir negativos porque los anticuerpos comienzan a producirse en la semana 2 del inicio de los síntomas esto es importante para el ahorro de los recursos cuando pedimos exámenes de sangre o hisopados saber estas curvas conocer estas curvas para no cometer errores la siguiente y sobre un poco sobre el hisopado sabemos que solamente el hisopado es operador dependiente depende de muchas cosas depende primeramente de la persona y de la vida de la persona para pescar digamos hacia el virus del organismo de las personas de la nasofaringe y sabemos que solamente un 63% de los pacientes que están contagiados logran ser positivos en un hisopado quiere decir que casi un 40% son falsos negativos la siguiente nuevamente vemos para pasar ya a otro tema los candidatos o ya los aprobados de las vacunas tenemos las vacunas virales las vectoriales y las basadas en proteínas todas hacen lo mismo presentan el antígeno con las células presentadoras de antígeno a las células inmunocompetentes y estas dan una respuesta inmune dependiendo ya sea celular o humoral la siguiente vamos a revisar rápidamente dos estudios clínicos sobre la efectividad y la eficacia de las vacunas y este es el estudio clínico que sirvió para que la vacuna de moderna sea aprobada la vacuna de mra mensajera la siguiente que es lo que tenemos que saber siempre escuchamos de que una una vacuna cuál es más efectiva cuál es mejor cuáles todas las vacunas son igualmente buenas y es muy difícil comparar las vacunas unas con otras porque los estudios clínicos que se hicieron los estudios fase 1 fase 2 fase 3 fueron hechos en diferentes periodos de la epidemia entonces no pueden ser comparados en algún lugar por ejemplo en Estados Unidos cuando se hizo el estudio con las vacunas de Pfizer o de Johnson & Johnson Moderna en ese momento la pandemia no era tan fuerte en Estados Unidos y la cantidad de obviamente de pacientes era diferente que por ejemplo en Italia o en España entonces comparar la eficacia de las vacunas solamente por los estudios clínicos es muy difícil pues fueron tomadas en diferentes tipos de pacientes en diferentes épocas de la epidemia lo importante saber es que son eficaces y que la eficacia está basada obviamente en la capacidad de estas vacunas de evitar la enfermedad severa y la muerte en este estudio bastante sólido participaron 30 mil pacientes 15 mil fueron asignados a placebo y 15 mil asignados a la recibida y a la vacuna de mRNA mensajero la siguiente y este es el cuadro que a nosotros nos interesa vemos en las diferentes áreas como el placebo y los que reciben el placebo está en azul ¿verdad? y los pacientes que recibieron la vacuna en los diferentes análisis para primeramente para la la cantidad de hospitalización para ver las muertes y la efectividad obviamente no hay duda de que la vacuna es eficaz esa es la vacuna de Moderna no tenemos aquí en Ecuador pero vemos aquí los protocolos de preanálisis de los pacientes que fueron tratados y luego ya obviamente de los efectos severos que no 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 se no fueron no se presentaron la siguiente vemos la el mecanismo de acción de la vacuna de Moderna y si revisamos nos acordamos de las diapositivas iniciales sobre el sistema innato y el adaptativo vemos justamente las mismas diapositivas del mismo mensaje cuando un paciente recibe la vacuna a través de los nódulos linfáticos estos van a diferentes células o las células musculares y luego a las células presentadoras de antígeno abajo presentan a través de el complejo mayor distocompatibilidad y hacia arriba del clase 1 para producir células citotóxicas o de clase 2 para producir células helper o colaboradoras que activan los linfocitos B y luego producen anticuerpos y este es el mecanismo por el cual la 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 quiero que ingresa y deja su información a través de del del mecanismo de procesamiento de las células son capaces de procesar justamente el antígeno para que sea presentado a las diferentes células del sistema inmunodaptativo y producir una respuesta que luego cuando tú te contagias cuando una persona se contagia el organismo ya esté preparado listo con todo su armamentario con todos sus anticuerpos con todas las células de memoria para hacer que la respuesta inmune sea más rápida la siguiente vemos aquí en cambio el estudio clínico que fue presentado en Lancet al inicio de este año que sirvió para la aprobación de la vacuna Sputnik una vacuna vectorial y que es lo interesante de esta vacuna que tiene dos tipos de de virus de adenovirus que sirve como transporte como caballo de Troya para la información genética de ADN que lleva esta vacuna a las células de nuestro sistema inmune tenemos primero el adenovirus 26 que también es usado por Janssen y Janssen y el vector 5 es decir que una persona recibe dos dosis primero con un adenovirus 26 número 26 y luego de 21 días recibe una segunda vacuna con ya con el tipo de AD5 actualmente debido a problemas de producción los rusos han decidido hacer una nueva vacuna o es decir no una nueva vacuna una nueva estrategia la Sputnik Light que consta solamente del primer componente que es el adenovirus número 26 la siguiente aquí también fueron bastantes pacientes 21 mil fueron randomizados la mitad de ellos perdón 16 mil recibieron la vacuna 5 mil recibieron placebo la siguiente y vemos la curva en azul la vacuna y en rojo el placebo obviamente no queda no queda ninguna duda de que la vacuna de Sputnik también es efectiva y estos estudios y estos resultados pueden ser igual transpolados a todos los tipos de vacunas que actualmente tenemos disponibles aquí en Ecuador y alrededor del mundo la siguiente vemos ya aquí un análisis de efectividad interesante ya en la vida real con los pacientes que fueron vacunados en Argentina con Sputnik con Sputnik 5 y vemos que el número de hospitalizados al medio y el número de mortalidad obviamente es absolutamente diferente en rojo vemos a los pacientes a las personas que no fueron vacunadas y en azul vemos las personas que fueron vacunadas obviamente no fueron no tuvieron casi hospitalizaciones y tampoco fallecimientos la siguiente esta es la estrategia usada por el Instituto Gamalier de Moscú tenemos a la izquierda un virus un adenovirus AD26 que codifica la proteína S y produce anticuerpos y luego de 21 días le dan una segunda dosis pero ya con otro caballo de Troya con el AD5 que también codifica la proteína S y tienen más anticuerpos es decir probablemente pueda ser una vacuna muy efectiva inclusive había conversaciones con con Oxford para producir conjuntamente una vacuna combinada de los dos tipos usar una dosis de humana de la de novenus humano y una dosis de chimpancé la siguiente vemos aquí una diapositiva que ya habíamos visto antes las diferentes vacunas los tipos de básicamente de como los tipos de logística que necesitan y la ventaja de ellas es que la virus por ejemplo Sinovac no necesita igualmente como la de AstraZeneca Sputnik o Oxford de ningún tipo de manejo de cadena de frío y las de ARN mensajeros sí lo cual hace que sea más costoso la siguiente vemos aquí los precios que no es un tema menor y esto se debe muchas veces a la oferta y la demanda pero también al tema de la producción aquí es interesante porque sé y eso es muy fácil de comprobar el tema de la producción de moderno de Pfizer es mucho más fácil hacerla que por ejemplo la Kornovac la Kornovac es más costosa sí pero también su proceso de producción es mucho más complicado que el resto de vacunas la siguiente y esto ya para terminar quiero recordarles que el COVID-19 la enfermedad de COVID-19 es una enfermedad que nos ha sorprendido a todos que las personas que han visto pacientes pueden corroborar dar fe de que los pacientes pueden ponerse muy mal en muy poco tiempo que desde el inicio de los síntomas al día cero y al día siete de la hospitalización y luego su paso a cuidados intensivos es muy corto y obviamente la necesidad de estar todos vacunados es imperante y debemos seguir manteniendo la política de vacunación y también la política de distanciamiento social con uso de mascarillas etcétera creo que por ahora es todo es mi última diapositiva no sé si preguntas listo doctor muchas gracias por la ponencia muy muy clara y bueno dentro de una de las preguntas es deben las vacunas contra la COVID-19 deben ser aprobadas por la OMS antes de usarse en un país o no es necesario estrictamente no es necesario es necesaria la aprobación de la OMS para que puedan ingresar en el fondo internacional de vacunas de ser comercializada pero hay varias vacunas chinas la vacuna Sputnik por ejemplo que se usa en varios países del mundo no han ingresado a la Organización Mundial de la Salud y siguen siendo usadas en muchos países y son igual de eficientes y eficaces es decir es un tema más político que técnico Listo doctor con respecto a las vacunas de ARN mensajero estas vacunas son relativamente nuevas y bueno ¿se las siguen estudiando? Sí obviamente están todas las personas que hemos recibido yo recibí también la vacuna de Pfizer somos objeto de estudio ¿no? veremos qué pasa con nosotros en cinco años no tenemos data suficiente como para para decir que pasa no pasa con otras plataformas por ejemplo la plataforma de virus inactivado de Sinovac tiene ya más de 60 años es decir es una plataforma que todos conocemos igual la vacuna vectorial por lo menos ya fue usada en el ébola sabemos a qué podemos atenernos pero me parece que la solución del MRN mensajero es una solución muy elegante los estudios por lo menos los estudios que vimos en más de 30.000 personas y ya los estudios que se dan en Israel los estudios que van saliendo demuestran que esta estrategia de plataforma de ARN mensajero ha sido muy eficiente no conocemos obviamente los datos a largo plazo porque tenemos un año apenas en todo el mundo de usarlo no puedo darte un dato a cinco años de las vacunas porque tenemos un año de uso pero creo basado en los estudios clínicos que se realizaron que son más estudios estadísticos que es una plataforma que tiene derecho a permanecer y que probablemente nos va a ayudar también para el manejo de otras enfermedades ya listo doctor una otra pregunta es y creo que la que más intriga a la mayoría de la población que cuál es la mejor no hay mejor no hay mejor realmente la mejor es la que te toca la que tengas acceso al medicamento porque si tú ves todas de ellas son eficientes son eficaces y lo que sí te puedo decir que si no te vacunas el riesgo si te contagias de ser hospitalizado o incluso fallecer es muchísimo mayor de no ser vacunado no hay realmente una base científica para decirte cierto grupo de pacientes tiene que ser usado una forma de vacuna u otra probablemente para mí si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la salud pública y de los recursos pequeños que tenemos me parece que una vacuna monodosis para el sistema de salud es más razonable porque obviamente de pronto es más barato no necesitas dos veces ir y acudir a la vacunación las vacunas por ejemplo que no necesitan refrigeración pueden ser mucho mejores desde el punto de vista de costo beneficio porque no necesitas la logística que necesita Moderna o Pfizer que necesitas menos 70 grados que garantía existe por ejemplo que la vacuna en algún pueblo de la costa o de la sierra o en el oriente Pfizer o Moderna se mantenga la cadena de frío siempre hay inclusive en los países del primer mundo existen problemas con la logística con estas vacunas cuál es la garantía de que una vacuna que es buena y se ponga en un pueblo del oriente tenga la cadena de frío adecuada yo probablemente preferiría comprar si fuera autoridad una vacuna que no necesite refrigeración y para mí sería la mejor pero no por su efectividad su eficacia sino por su costo beneficio listo doctor muchas gracias y bueno dentro de la última pregunta es de qué trata o qué trata de hacer la lista de la OMS la lista para uso de emergencia no entendí la pregunta cuál la la lista de uso de emergencia te refieres a la aprobación de las vacunas por emergencia probablemente como teníamos muy poco tiempo y estábamos en una pandemia los tiempos normales de aprobación de una vacuna es decir hacer primero el estudio fase 1 en voluntarios sanos ver que esta vacuna es segura una vez que esa vacuna se demuestra que es segura pasar a la fase 2 y ver si es que esa vacuna es eficaz luego de eso pasar a la fase 3 y hacerlo en miles de pacientes y esperar 2 3 años se imaginan cuánto tiempo hubiera pasado si hubiéramos hecho el proceso normal y corriente que se hace para aprobar una vacuna o sea 5 o 6 años entonces obviamente en el momento de pandemia lo que se tuvo que hacer es una aprobación por emergencia unirlos las fase 1 2 3 paralelamente poner rápidamente miles de millones de dólares en investigación los Estados Unidos y diferentes países europeos invirtieron muchísimo dinero para que estas fases fueran mucho más cortas en el sentido no de de hacerlo de una forma no ética ni ni rápida sino simplemente con muchos más recursos económicos con muchos más pacientes y rápidamente unir las fases 1, 2 y 3 para que en lugar de que en 5 7 años sean aprobadas todas estas fases tratar de hacerlas en 12 meses 18 meses es decir no se saltaron ningún ningún tipo de procedimiento ni de proceso simplemente invirtieron muchísimo dinero muchísimo dinero para hacer que estas fases sean más rápidas lo que normalmente duraba 5 7 años 7 años con los recursos económicos y con la unión de toda la comunidad internacional hicieron que esas fases fueran más rápidas luego algunas vacunas ya tenían las plataformas listas por ejemplo la vacuna de Sinovac como te digo esa es la plataforma que se utiliza para la vacuna de la polio y eso viene desde los años 50 60 es decir ya tenían la plataforma los rusos y Oxford tenían también la plataforma de los vectores es decir lo que hicieron es cambiar la información genética del ébola y poner la vacuna la información genética del virus del COVID y hacerlo más rápido y la gente de Pfizer y de Moderna con los alemanes ya tenían también la plataforma los científicos en Alemania tenían ya la plataforma lista lo que no tenían era el dinero para hacerlo rápidamente porque un estudio clínico cuesta muchísimo dinero entonces los estados los ricos hicieron una inversión muy gigante para ayudar a los científicos a subvencionar sus estudios y hacerlo rápidamente hay muchas vacunas que no lograron al final del día ser aprobadas porque su hipótesis de efectividad no se comprobó pero en cambio Moderna Pfizer y las otras sí y es lo que tenemos ahora bueno doctores ha sido la última pregunta le agradecemos infinitamente por compartir su conocimiento el día de hoy y bueno desearía regalarnos algunas palabras a los asistentes bueno el mensaje creo que mi interés es como les decía al inicio despertar su apetito por su avidez como inmunológica para el estudio de los procesos que suceden en nuestro sistema de defensa el conocimiento cada vez más profundo de cada uno de nosotros como estudiantes como médicos de la inmunología es supremamente importante actualmente en el siglo 21 no se puede vivir sin el conocimiento por parte de los médicos de la inmunología como actualmente es prácticamente imposible vivir sin un celular sin un smartphone igual sin conocer la inmunología va a ser muy difícil para nosotros para los médicos entender los nuevos tratamientos de terapia génica o terapia biológica que se están actualmente usando y van a ser usados en los próximos años es decir necesitamos que las facultades de medicina robustezcan los conocimientos en inmunología listo doctor muchas gracias nos despedimos de usted que tenga una buena noche y muchas y muchas gracias y muchas gracias